Ah que cosa Amigos estoy enfermo, tengo tos y no pude decir bien el like Bueno pues el dia de hoy como vieron aqui abajo en el titulo Hoy vamos a abrir dos epicos Funko Pops De Spiderman, dos Funkos arácnidos La verdad es que uno de estos Funkos va a ser mi favorito de toda la vida Porque en verdad es super gigante y esta super cool Es super cool como todo Ivancito Super cool como yo Cristiancillo Asi que amigos en este unboxing van a presenciar El Funko de Venom vs Spiderman Y el Funko de Spiderman vs Spiderman Estos dos Funkos estan super gigantes Estan solo, es que imagínense Imagínense el tamaño de esta cosa comparada con esto Osea de por si son dos y aca otros dos Pero estan enormes amigos Vean el tamaño de un Funko Pops normal al lado de estos Esta increiblemente gigante este de aca Entonces se va a poner cool este gran unboxing Y ahi esta Cristiancillo Mi cuadro Vamos a empezar con el plato chico Para dejarlo mejor para el final Lo voy a poner por aca Es que vean es bellisimo No lo creen Es bellisimo Bueno ahorita lo vamos a ver Ahorita vamos a verlo Asi que esperense hasta el final del video Vean aca tenemos el Funko de Spiderman vs Spiderman De la serie de los 60's Este me lo mando mi amigo el compa de los Funkos Muchisimas gracias bro Me encanto Me llego super rapido Gracias Tecnicamente son dos Funkos iguales Solamente cambia la mano que estan levantando Entonces vamos a sacarlo lentamente Osea el de ahi socio Escuchan un perro ladrando es patitas Que no se calle Quiero que vean el detalle de la caja esta Mega epico Aca podemos ver Spiderman vs Spiderman De Marvel Aca estan los dos Spiderman Tecnicamente iguales Aca podemos ver muchos dibujitos De la serie de los 60's Esta bastante cool Aca la icónica escena de los memes Yo ocupo hacer esa escena Con todos mis amigos del Spiderman Ay que basico Vas a hacer eso Y tambien me encanto del detalle de la caja Que aca tiene el fondo icónico Asi que yo creo que este Funko Lo voy a dejar aqui dentro de la caja Para que se vea mas cool todavia Entonces vamos a meter de nuevo esta cosa Ahora si vamos a ver los Funkos La neta es que se ven increible Tan solo en el empaquecito Asi que ya vamos a sacarlos de una vez por todas Bueno amigos como ven estos son los Funkos Tecnicamente son iguales Pero igual estan bastante cool Para tenerlos en tu coleccion de Funko Asi en tu cuarta fundandose Hola Los dos esparo Los dos esparo ¿No te pasa que siempre quieres hacer besar a los muñecos? Si es muy extraño amigo lo siento Mas como que son cabececitos Bueno amigos me encanta el detalle de la araña Tan clasica que es de la serie de los 60's Me gusto muchisimo que no pusieran telarañas Igual que en la serie Estuvo bastante cool Acá tenemos la tipica araña clasica Con sus tres patas Esta bastante cool eso Bueno tres patas no seis Me entienden porque tres y tres De un lado Me voy Y me gusta muchisimo como se ven los ojos De estos dos Spiderman Son como super enojados Super serios Y como muy Así que bueno este fue el Funko de Spiderman vs Spiderman Entonces vamos ahora si con el plato gigante Con el plato grande Con el plato que yo he estado esperando durante mucho tiempo Por mientras en lo que termino el unboxing Lo voy a dejar afuera de su cajita Aquí apuntándose los dos Se ven muy chidos no Ahora si amigos Vamos a abrir el plato gigante Este Funko de Venom vs Spiderman De la tipica portada de McFarlane Vean me encanta la parte de atras de la caja Se ve como super épico Super bonito Luego queda como fondo de cómic Se ve muy 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 chido Ay no manches me encanta el traje de Todd McFarlane Cristian sello Me lo compras Cristian sello Me lo compras Vamos a abrirlo por debajo Tengo miedo amigos Uy hermanito Amigos vean Me da muchísimo miedo Se acuerda del plástico Porque siento que se me van a caer No quiero que se me caigan Están demasiado épicos estos Funkos Así que poquito a poquito No quiembles No quiembles No puedo hacerlo No puedo hacerlo Es difícil hacer un unboxing Aquí en el aire Saben Ok Lo del primer plástico No manchen amigos Vean Se ven super épicos Y super hermosos Los colores Me encantan A ver Spiderman se despega Como que de repente Dentro de la caja Vi que se podía despegar Puedo usar una grabación Voy a hacer cosas Amigos Quiero que aprecien Este Funko tan épico Tan bello Me encanta como se ve esto Vean la araña de Venom Me encanta No se porque me encanta Tanto el personaje de Venom Amigos No puedo despegar Obviamente los personajes Porque están atados a esta base Que neta Es una base Como de piedras Pero son piedras brillantes Me gusta muchísimo esta base Este Funko Definitivamente Lo voy a dejar afuera De su cajita Porque neta Así se va a ver Y es de 10 amigos Este ya se convirtió En mi Funko favorito De toda la vida Así automáticamente Ya voy a mandar a las 7 El Spiderman De Amazing Fantasy Número 15 Ay me sueñé bien ¿Cuándo no? ¿Qué es el rato? Es que soy Puzzer Cristian Es que soy Puzzer Vámonos a las tomas Ricos Linas de siempre Que les encantan De estos bellísimos Funkos De Spiderman Versus Spiderman Venom Versus Spiderman Número 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya anotamos a los siguientes ganadores en el Muro de Ganadores Está a Celito, guión bajo YouTube, 261 No, 261, lo siento Tenemos a Janet Castro 7 Y a Gabo, guión bajo, punto 57 Tengo la peste, mi Dios mío Ya saben que si quieren aparecer en el Muro de Ganadores Del próximo video, tienen que compartir Este video y todo el canal En cualquier red social, en Facebook, Whatsapp Instagram, lo que ustedes tengan Mandármelo a mi Instagram Y suscribirse a mi canal Chris Camps Hágalo Y suscribanse al canal de Chris Camps Así que saben los pasos que tienen que seguir Para aparecer en el Muro de Ganadores Y ser saludados en el próximo video Así que bueno, pues ya saben que les gustó Denle me gusta Compártanlo Suscríbanse Y síganme en Instagram Porque haya visto próximos videos Distintas cosas Cosas sobre mi vida diaria O sea, que voy muy bien Así que nos vemos en el próximo video Bye, Dios, chicos Bye, Dios